bienvenidos durante todo este tutorial sobre edición de audio vamos a aprender a usar una herramienta gratuita que se llama audacity para poder importar editar grabar saber el funcionamiento general del programa y poder usarlo y aplicarlo en las diferentes necesidades que tengas para editar un programa de radio al programa audacity en este caso instalado se puede bajar desde la página oficial es del es gratuita y tenemos un panel de funciones arriba que tienen que ver con pausa play stop grabación algunas herramientas de edición acá nos va a marcar si está entrando la señal correctamente y acá si la estamos reproduciendo correctamente con sus diferentes volúmenes después abajo hay una selección de entradas y salidas uno tiene que ver con qué micrófono otro cómo vamos a grabar y otro por dónde vamos a escuchar esto quiere decir para seleccionar la salida desde donde nosotros queremos reproducir los audios que tenemos para importar un audio debemos ir a archivo importar audio por ejemplo y vamos a poder buscar entre nosotros entre nosotros entre nuestros archivos un mp3 que querramos hacer una vez que nosotros lo buscamos vamos a buscar por ejemplo acá en el proyecto podcast abrimos y se va a importar la música en este caso esta grabación está puesta en una sola pista si apretamos la barra se va a empezar a reproducir de esta manera importamos un audio en audacity aprendimos algunas funciones básicas de la audacity te invito a que en el siguiente capítulo podemos seguir aprendiendo juntos